Estamos ya con nuestra segunda entrevista de esta mañana con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología, académico de la Universidad Católica, y director ejecutivo del estudio Sinovac, en Chile. Pablo, ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Fernando, muy bien, gracias. Ayer, fíjate, fui aquí a la Aguilucho, en Provencia, ya te empezaste a reír, pero no, no, pero espero que no sea muy hilárico. Y a ponerme la cuarta dosis, y me dice la señorita, ¿Y quiere ponerse la influenza también? Y a uno se le pasaron películas como, pucha, yo como si me pongo la cuarta dosis, y chita, no vaya a poder tomar mi Negroni, porque no se puede tomar alcohol, y de repente me van a poner la influenza, y voy a estar como tres días sin mi Negroni. Chita, dije, no, dije, bueno, voy a ayunar, voy a ayunar, y me puse las dos, no pensando en que eventualmente las dos podían ser una una carga muy fuerte, y fíjate que no, estoy sorprendido, no pasó nada con la con con la suma de la cuarta dosis y la influenza, yo tenía la impresión de que podían generar algún tipo de mezcolanza adentro del cuerpo. Así que estoy feliz, y ya viejo protegido. Me alegro mucho. Para que vea. Muy buena decisión. Oye, Pablo, ¿Qué tanto ha 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 funcionado esta cuarta dosis? Ahora, ¿Cómo siguen los mismos ritmos de de responsabilidad de la gente que ha tenido las tres primeras anteriores? Bueno, en general, había un llamado a recordar a la gente que vaya por su dosis de refuerzo. Si bien tenemos una muy buena lesión en Chile a la vacunación, y sin duda está demostrado porque la tercera dosis también tiene muy buena llegada, aún hay personas que no la han recibido, y esto se ha demostrado que es muy importante para evitar hospitalización o complicaciones por esta variante Omicron, que por suerte va a la salida, pero quiero anunciar desde ya que eh nos podemos ver enfrentado prontamente a una nueva ola de la cepa emparentada, la variante emparentada a Omicron que la vea punto dos, que en Inglaterra está causando eh casos récord prácticamente, al igual que en Francia, eh porque es más contagiosa aún que la variante Omicron. Chupaya, eh eh esa es una cosa que nosotros tenemos eh Pablo eh de ventaja, el hecho de que el hemisferio norte opera de alguna manera como una anticipación de lo que eventualmente nosotros vamos a recibir en pleno invierno, ¿No? Así es, efectivamente eh nos da una un atisbo de qué podría suceder aquí, ahora también hay una diferencia entre ambos en fondo ambas regiones, y es que en Chile la tasa de vacunación es bastante mejor, y por tanto en general yo esperaría una respuesta un poco más favorable ante estas alzas eh comparado a Europa, pero de todos modos hay que estar atento. Eh también en parte porque este año eh se prevé mayor presencia de influenza, y ahí justamente lo que tú comentabas al principio, te presiona la vacunación para ese virus porque no hay que olvidar que es un virus también sumamente complicado, un virus que también eh causa hospitalización, también mata a personas, y por tanto la combinación podría ser muy compleja en el invierno para el sistema de salud pública o sistema de salud en general. Sí, eh hay un una serie de cosas eh Pablo González que que son interesantes y que de alguna manera no hay mal que por bien no venga digamos si tú quieres eh pero eh de alguna manera eh capitalizamos eh a través de eh la existencia de esta pandemia, que ese esta idea, ya la hemos conversado antes, esta idea de eh reconstruir lo que alguna vez fue la capacidad nacional de creación de vacunas eh a nivel continental que teníamos. Eso ha avanzado mucho, entiendo, y y tú eres particularmente parte de ese de uno de esos proyectos, ¿No? Sí, afortunadamente eh se ha sabido en el último tiempo de algunas iniciativas que se están llevando a cabo para implementar en Chile nuevamente capacidad de producción de vacuna. Eh en el pasado hasta los ochenta en Chile se producía en el ISP algunas vacunas y esto por diversas razones en fondo de financiamiento principalmente eh y de financiamiento principalmente diría o de decisiones políticas se dejó de lado eh se prefirió comprar externamente vacunas eh a mejor a mejor postor en base a la oferta disponibilidad de otras industrias farmacéuticas a nivel mundial y eso obviamente para el bolsillo de Chile eh podría ser muy positivo pero eh nos deja en la posición eh potencialmente vulnerable ante la necesidad de vacunas de hecho ya sucedió una vez eh que Chile eh se quedó sin vacunas contra BCG que es la vacuna para combatir tuberculosis porque justamente eh una de las grandes industrias internacionales que vendía tuvo un problema con su producción anual y le recortó a Chile la venta porque eh priorizó a otros países en función de lo que tenía entonces ahí obviamente pasa a ser un problema y quedamos algo desamparados eh a compararnos con otros países como Brasil, Argentina, que sí tienen eh grandes capacidades de producción de vacunas local, ellos producen principalmente sus vacunas más importantes a nivel eh de sus países y eso tiene varias ventajas eh no solo este que menciona de poder contar con disponibilidad de vacunas eh fondo propia para las necesidades locales pero también de poder expandir al desarrollo de nuevas vacunas para enfermedades que afectan localmente originalmente a los habitantes de esa localidad por ejemplo en Chile tenemos para un ejemplo eh antivirus ¿cierto? Sí. Que es una lugar para el cual no hay vacuna y como están localizadas no necesariamente de interés de industrias farmacéuticas que están a diez mil kilómetros de aquí de Chile. Ahora, una de las de las cosas que que son interesantes, yo lo vi ayer también en en el consultorio, eh, eran mayor mayoritariamente gente adulta y adulta mayor, eh, pero entiendo que el tema de la vacunación en en casos de pandemia como la que estamos, Pablo, eh, de niños y jóvenes y adolescentes, eh, pasa de pronto a ser prioridad porque básicamente quedan como los la la únicas cohortes y tareas, eh, que eventualmente no se han vacunado. Claro, las las cortes que tú mencionas, los adultos mayores o la persona de de mayor edad, eh, y la población más periátrica también son altamente susceptibles a la acción de estos virus respiratorios, y me refiero a estos virus respiratorios, particularmente influenza, para el cual siempre existe una campaña en Chile muy fuerte, eh, muy positiva, de, eh, gran amplitud de distribución territorial y gratuita para las poblaciones, pero también para, eh, COVID-19. De hecho, la mayor, eh, población de riesgo de hospitalización con Omicron es, eh, la población adulta mayor. De hecho, sobre cincuenta, sesenta años, y son registros los principales, eh, problemas con esta variante, y y por tanto se está priorizando justamente esta cuarta dosis, eh, en esa población en este momento. Sí, ahora, en en ese en ese sentido, ¿Cuál ha sido la respuesta de los de los los menores, de los muchachos? Entiendo que el Ministerio de Salud, eh, dice que va a tratar de vacunar a niños y adolescentes en colegios. Sí, sí, como decía, la la adhesión en Chile a la vacunación es muy positiva. De hecho, aquí tengo algunos números, por ejemplo, no había dado el número concreto de tercera dosis o dosis de refuerzo, ochenta y dos por ciento de la población está con su dosis de refuerzo, lo cual es muy positivo. Eh, por otro lado, el ochenta y cuatro por ciento de los menores de dieciocho años también está eh vacunado. Y por tanto, hay una una muy buena cobertura eh de vacunación que eh obviamente ayuda a minimizar los casos severos, eh ayuda a minimizar el ausentismo de estudiantes al colegio, y también obviamente eh ayuda a que los padres también eh no presentan ausentismo laboral y eso acompaña también el ausentismo eh colegial. Eh me parece positivo eh se ha llevado a cabo campaña de vacunación para otros virus también en colegios eh y eso garantiza una una mayor facilidad para los para los padres. Yo personalmente puedo comentar eh en Casa Herrero Cuchillo Palo eh mi hijo que caía dentro del grupo de menor edad en fondo y que para el cual se abrió ventana a vacunación contra COVID justo al finalizar las clases eh me demoré un poco en llevarlo a vacunación porque tenía que encontrar un espacio eh en en mi trabajo para y llevarlo a vacunación. Entonces el tener obviamente esa alternativa en el colegio eh facilita la disponibilidad de la vacuna y y por tanto garantiza mayor cobertura en los tiempos adecuados. ¿Y eso qué significa en términos de logística eh Pablo eh hay suficiente personal que te lo puede hacer en en la red de colegios eh que existen en el país? Por lo pronto sí, ya ya fue mostrado en fondo a fines del año pasado que se puede implementar que eso eh tiene factibilidad eh las municipalidades han hecho un trabajo increíble en eh en proveer cobertura o o o actividad de vacunación y hubo algunas críticas el año pasado porque los vacunatorios estaban cerrados fin de semana ahora yo he visto vacunatorios abiertos fin de semana lo cual sin duda facilita enormemente el poder acceder a las vacunas eh con eso ya en fondo hay ya no hay excusa por así decir de que las herramientas para combatir este virus están disponibles y por tanto eh queda simplemente a dependencia de nosotros aprovecharlas. Sí eh dentro de las noticias que se han recibido eh desde el exterior cada cierto tiempo vemos repunte tú mencionabas lo mismo en Inglaterra y con respecto a esta nueva variable eh hay ciertos repunte por ejemplo y uno cuando cuando ve los repuntes en en las ciudades donde donde muchas de estas cosas se inician claro se alarma un poco esto que ha salido en las noticias de que eh China confinó a todo Shanghái eh en cuarentena de nuevo eh esa es una variable nueva? No, por lo punto no, esa es una estrategia que que tiene este país en torno a cómo abordar eh los brotes de covid diecinueve en fondo la apuesta de ellos es a esta estrategia cero covid eh porque estimaran que les es más conveniente eh detener la movilidad de las personas ante la eventualidad de saturar su sistema de salud eh es un un país enorme, una población gigantesca, entonces obviamente el no control de esta enfermedad que sabemos que es muy contagiosa, de mucha transmisibilidad, que inhabilita prácticamente a las personas por por una semana para movilizarse y y muchas veces dificulta el trabajo, que no se siente eh yo he escuchado de eh colega, amigos enfermados eh que han molido totalmente eh los casos que no son graves, aún así que han totalmente eh incapaces de poder eh trabajar durante esos días es de 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 la enfermedad al fondo y por tanto eso significa obviamente un una detención o un un freno en el ámbito laboral, en la la en la productividad del país, y por tanto la estrategia de ello ha sido eh prevenir y evitar ese tipo de de situación mediante esta estrategia de covid cero que algunos países ha funcionado mejor que a otros y obviamente otros ya definitivamente decidieron no tomarlo. Déjame eh plantearte Pablo, estamos conversando con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y Académico de la Universidad Católica, director ejecutivo además del estudio Sinovac en Chile, que sobre eso te quiero hacer la pregunta, una persona amiga mía me contó ayer que eh eh había tratado, tenía todas sus vacunas, tenía todas sus cosas, pero que tenía que hacer una formalidad porque iba a Estados Unidos y la vacuna, no sé si era la Sinovac o alguna, no la aceptaban como parte del plan de 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 tratamiento. Eh hay vacunas que determinados países todavía eh no 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 califican como 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 qué sé yo con un check como positivas, como eh validantes para que las personas puedan entrar y otras que sí. Eh es posible que algunos esquemas no sean aún eh reconocidos, yo no no tengo esa esos antecedentes, la verdad yo conozco colegas que han eh tienen su vacuna y Sinovac con los refuerzos luego correspondientes que en muchos casos son heterólogos, lo que promovió el 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 estado de Chile en su momento cuando vino el primer eh booster, el primer eh refuerzo, y no ha salido de casos de personas que hayan se hayan visto restringida en su viaje o movilidad al extranjero producto de la vacunación con un tipo de vacuna a otro. Eh puede que sea un caso muy excepcional por un esquema no tradicional o no común al que que la mayoría, pero eh en general eh hay muy buena aceptación a nivel internacional de las vacunas en general y muchos países de hecho ni siquiera controlan eh esta vacunación de la persona. Eh así que. Ya pero eso significa eso significa que si una persona ha tenido las dos dosis de Sinovac y ha tenido la la dosis de refuerzo eh eh y ese esquema eh le permite teóricamente entrar a cualquier parte. Es en mi conocimiento sí, eso es lo que que sé, que he sabido que no no hay ninguna restricción en viaje con ese tipo de esquema. Ya. Y de y la otra la otra pregunta que te quería hacer respecto de esto eh conversamos eh hace algún tiempo eh con varios médicos que estaban en el en en todo esta esta eh de evaluación respecto de la vacuna cuando estábamos al principio y entonces no había eh todavía un lo que podríamos llamar un movimiento antivacuna o un movimiento de gente que recelaba un poco eh de las vacunas por cualquier razón, no que tuvieran nada en contra de ellas militantemente como puede pasar con los movimientos antivacunas, pero sí que tenían un cierto recelo. Yo conozco gente que recela de las vacunas, que básicamente por múltiples razones, algunos por razones ideológicas, económicas, que dicen que básicamente esto es una eh una forma de enriquecer la farmacéutica y por lo tanto no hay tanta relación con la misma enfermedad. Otros efectivamente creen que hay alguna alguna situación de control a través de las vacunas y son más más propiamente antivacunas, pero el 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 movimiento o el fenómeno resistente en Chile a a partir de las cifras que tú diste, Pablo, da la impresión de que no ha sido muy fuerte en ese sentido. No, afortunadamente no se ve ese tipo de movimiento de forma tan explícita, obviamente, también conozco al igual que tú personas que que son gracias a la vacunación, en particular con la vacunación contra COVID-19, también al igual que tú, mucho eh mucha variabilidad en la razón eh de teoría conspirativa, hay un poco de todo. Eh eh lo que hay que tener sí me parece eh eh ojo preocupación es en aquellos casos de de no voluntad de vacunarse por dudas, dudas eh legítimas, digamos de no sé de 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 conocimientos, información respecto al a las consecuencias, salud que podría tener, en esos casos parece que requiere atención y atención en términos de eh resolver a las personas las dudas, resolver las preguntas, eh los los temores eh que puedan tener de modo que estén estén bien informados y puedan tomar una decisión bien informada respecto a lo a la también la la desventaja de no estar vacunado, lo que significa eh tener ómicron, perdón, o eh COVID-19 y un COVID-19 que se puede complicar. Yo creo que la clave está en la información eh y por tanto hay que atender también a esas personas que no se quieren vacunar eh por parte de información, hay que acercarse a ellas y ojalá aclareen las dudas para que esto es lo mejor informado posible y sepan eh en base a la información la decisión que están tomando. Sí, ahora eh eh ¿Cómo te ha ido a ti con ese acto de persuasión? No, hay algunos casos en definitiva que no no hay como como resolver dudas porque son más allá de los aspectos de dudas de salud eh como te decía el caso de de ideas conspirativas que no no importa lo que uno diga, no no ya está hecha la idea de que hay algo eh mayor, ¿cierto? que está sobre nosotros y por tanto nada les va a hacer cambiar de opinión. Sí, eso también me me ha pasado a mí y y es verdad eh eh contra una persona que es fanática de una idea eh francamente siempre siempre pierde, digamos, no hay ninguna posibilidad de eh de convencer, pero eh lo que sí es eh interesante eh creo yo en toda esta discusión además de que se revitaliza eh la posibilidad de que Chile vuelva a ser un un eh un un país que fabrique eh sus vacunas eh yo me imagino que también hay una sensibilidad mucho más amplia, no sé si que eh quizás estoy yendo demasiado optimista, pero una sensibilidad mucho más amplia a todo lo que tiene que ver con la ciencia, digamos, eh eh con con la eh con los hechos propiamente tales, con con generar eh diferencias entre las cosas supuestas y las cosas reales, eh una de las cosas que tiene eh la 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 ciencia es que eh es bien atractiva cuando tú te das cuenta que ahí hay un campo gigantesco para eh operar, no sé si es que eso ha ha pasado en el ámbito de tu profesión o de la gente que entra a la universidad buscando ser eh de qué sé yo químico farmacéutico, médico, en fin. Coincido contigo plenamente, el el hoy en día uno habla de variante, de la proteína S, la proteína spike del virus, los anticuerpos neutralizantes y todo el mundo sabe perfectamente de qué uno está hablando, es realmente un agrado encontrar ahora millones de inmunólogos en el fondo en todo Chile, y eso se ve en gran medida el gran trabajo que han hecho tanto los medios y también la comunidad científica, la comunidad científica eh muy tempranamente se invirtió todo su esfuerzo en salir a comunicar eh lo que sabía, a comunicar datos concretos, datos duros, eh siendo que los científicos en general no son muy buenos para la pantalla, no son muy buenos para la radio, eh o o pasan en los diarios, pero hicieron un esfuerzo enorme en eh rápidamente eh preveyendo al fondo que estaba en un mundo donde hay mucho fake news eh eh muchos de sensacionalismo, inmediatamente salieron con el apoyo de en el fondo de la la prensa a eh a decir las cosas como son, a decir en el fondo la 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 información disponible y por tanto yo creo que fue muy bien recepcionado eso de parte de la comunidad eh hubo interés como tú y eso también eh claramente hay muchos que eran un mundo nuevo eh que no conocían y y se interesaron y porque también eh forma parte de un cambio radical en nuestras vidas, ¿cierto? en la aparición de este virus y y por tanto hierro tomo es ganado en en conocimiento, formación, en educación eh respecto a los virus en fondo, educación civil, eh también la importancia de el autocuidado, eh de cuidar también los demás, ¿cierto? Luz de mascarilla que seguimos utilizando responsablemente eh para para proteger y proteger a los demás, en fondo ser responsables de no estar repartiendo bichos o no hacernos también susceptibles a una infección innecesariamente. Sí, tú eres académico de la Universidad Católica y y por lo tanto me imagino que tiene una una línea de experiencia directa con eh cuáles son los cambios en términos de lo que se quiere aprender, de lo que se quiere saber, o de lo que se quiere ejercer en el futuro cuando pasan este tipo de fenómenos mundiales. Sí, sin duda. Eh hemos aprendido enormemente eh eh con varios colegas sobre la importancia en el fondo de la colaboración internacional y también de esta área que también no es tan común en eh o no es tan común para nosotros que es la diplomacia científica. Eh tuve la fortuna de poder eh iniciar estos estudios aquí en Chile tempranamente, muy tempranamente al inicio de la pandemia y con ello de pasar a asegurar millones de dosis de vacuna para Chile. Esto fue un un acuerdo que se realizó en fondo entre la Universidad Católica y Sinovac que por lo pronto todo fue transferido inmediatamente una vez concretado al estado de Chile para que Chile se beneficiara en fondo de la disponibilidad de esas vacunas y para la población eh nuestra, en fondo la población de que que recibe en el país. Eh eso eh fue diplomacia científica, fue en fondo coordinar eh el sector público, el estado de Chile con la academia y también con el sector productivo particularmente en torno a la fabricación de vacunas. Eh yo creo mucho da un por hecho al haber contado con eh vacuna en alta disponibilidad tempranamente, pero la la realidad es que muchos países no tuvieron esa fortuna, no tenían, no tuvieron acuerdos que que le permitieron acceder eh tempranamente a esas vacunas y eso se va eh construyendo, construyendo en fondo eh lazos o interacciones con los distintos sectores y en ese ámbito hemos aprendido enormemente y creemos que hay que seguir construyendo sobre eso para que en futuras pandemias esto sea aún más efectivo, más eficiente, y nos beneficien no solamente a nosotros, sino también a nuestros países vecinos, regionales, y en términos prácticos a todo el mundo, que el mundo esté globalizado de forma real, como dice la fondo el el dicho común, que un mundo globalizado, pero que eh la situación actual ha mostrado grandes diferencias en términos de acceso. Pablo, cuando una determinada pandemia o enfermedad no no tiene vacuna, porque yo me imagino que si que hubiese vacuna para cada una de las cosas que nos pasan, bueno, estaríamos todo el tiempo vacunándonos para que efectivamente no nos pasara nada, pero hay ciertas cosas que no tienen vacuna. ¿Cuándo cuando hay algo que tiene vacuna y sirve y cuándo no? Está lleno de enfermedades que no tienen vacuna. Fuimos sumamente afortunados en que eh en fondo se pudiesen desarrollar no una sino múltiples vacunas contra COVID diecinueve. Eh les pongo un ejemplo concreto, este invierno van a ver tres virus respiratorios prevalentes. Influenza, para el cual tenemos vacuna, que es menos efectiva, de hecho, que la vacuna contra COVID diecinueve, la cosa es que no hay inmunidad poblacional contra COVID diecinueve, por eso sigue habiendo muchos casos. Eh y y luego, entonces, influenza, SARS-CoV-2, que es COVID diecinueve, y el tercero es el virus respiratorio sincicial, que es un virus que nos afecta muy fuertemente acá en Chile, eh por las condiciones meteorológicas, en el fondo de el confinamiento, etcétera, y para ese virus no hay vacuna, no hay vacuna. Y de hecho, nosotros en en la Universidad Católica, en el grupo de investigadores del Instituto Milenio, liderado por un colega, estamos trabajando vacuna contra ese virus también. Eh y así también como muchos otros virus, eh mencionaba antivirus, eh yo también particularmente trabajo en el área de virus herpes, virus herpes simple, tampoco tiene vacuna, entonces, eh hay que también ser, eh, considerarse afortunado de que por suerte hay vacunas para los virus que hay, y estos son tremendas herramientas. Sí. Que nos permiten minimizar, en fondo, el sufrimiento, el dolor, la muerte, eh, producto de estos patógenos. Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología, académico en la Universidad Católica y director ejecutivo del estudio Sinovaca en Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Pablo, que te vaya muy bien. Encantado Fernando, igualmente, buen día.